¡Hey! ¿Eres estudiante de Ingeniería a nivel nacional e internacional? La Escuela de Ingeniería de la CUN, en alianza con la Secretaría de Educación de Envigado a través del Centro de Innovación y Desarrollo, te invitan a participar del concurso Robótica Ingenio University. Es uno de los eventos de tecnología de mayor impacto social en Colombia. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 14 de agosto del 2022 hasta Gotarcupos. Este mismo diseño que tenemos de plataforma va a ir al concurso internacional Ingenio 4.0 Master y lo que buscamos es que el mundo, el mundo reconozca a Colombia no solamente a través de la robótica sino también de su geografía y de sus sitios turísticos. Muchísimas gracias por acompañarnos. El evento se realizará en el Auditorio Mayor CUN los días 4 y 5 de noviembre. Las inscripciones no tienen ningún costo. Para mayor información escríbenos en nuestro correo ingenio arroba cun punto edu punto co. ¿Qué estás esperando? Lo único que debes hacer es aplicar ya.